Esta herramienta que se está tratando en la legislatura creo que es fundamental para zanjar en primer lugar cualquier tipo de dudas que pueda haber respecto a la legalidad de la utilización de medidas como son los cinemómetros. Desde el ámbito de la seguridad, trabajar en la concientización y en la prevención a través de los múltiples y muchos controles viales que se han establecido por parte de la policía de la provincia. Eso lo empezamos a hacer a partir del año 2017 y no obstante eso, los índices de siniestralidad siguen siendo altos. Entonces hay que encontrar una herramienta más para que esos índices vayan bajando sustancialmente. Atrás de cada accidente de tránsito no solamente está el daño a las personas o el daño material en el ámbito o en la esfera de esas personas, sino que hay un Estado que tiene que responder, un Estado que somos todos nosotros, que tenemos que responder en materia de salud, en materia de movimiento de personal policial, de expedientes que van a la justicia. Es un daño importante en términos económicos que podría darse o canalizarse hacia otros sectores del presupuesto en general. De manera tal de que creo que esta herramienta va a ser fundamental, es de vanguardia y nos va a dar un paso más en lo que es una pendiente que tenemos en seguridad en la provincia, que son los índices de accidente de tránsito. La provincia de Misiones es la quinta provincia con mayor índice de siniestralidad de todas las jurisdicciones del país, así que es alto. Que el pueblo de la provincia entienda que tenemos una emergencia a través de sus representantes es muy importante porque implica también la concientización de todos, o un paso hacia la concientización de todos, de que tenemos un problema y tenemos que asumirlo, enfrentarlo entre todos. ¿Las experiencias que se dan en otros países vecinos como Brasil, por ejemplo, y en nuestro país, sirven para abundar más este problema? Sí, por supuesto, las cosas buenas e imitables hay que hacerlas bien. En otros países han bajado muchísimo los índices de siniestralidad a través de la utilización de cinemómetros y la legislación, el proyecto presentado y hoy aquí tratado en comisión es de vanguardia en ese sentido porque contempla no solamente la utilización, sino también todo el procedimiento, la publicidad de cómo se utiliza, porque es un proyecto muy importante y no solo muy importante, sino contemplativo, abarcativo de todas las aristas que puede tener la utilización de un cinemómetro o radar como comúnmente se lo den a mí. ¿Qué conto tendría aproximadamente? Bueno, los radares, algunos cinemómetros son provistos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero la Agencia Nacional te otorga el instrumento, el aparato. La legislación te da el marco necesario para poder trabajar con ese instrumento, con ese aparato de medición. Lo bueno también del proyecto es que establece claramente que quien opere el cinemómetro solamente puede ser un funcionario público, puede ser un funcionario de la policía en este caso. Así que también es importante eso, entonces se zanja cualquier tipo de discusión respecto a cuestiones económicas. ¿Cuánto se prevé instalar? ¿En cantidad tienen previsto? En este momento nosotros tenemos ocho funcionando, que los radares o cinemómetros se dividen entre fijos y móviles. Los móviles tienen la facilidad de que no necesitan la autorización de ni vialidad provincial ni nacional para ser instalados, a diferencia de los fijos que sí, que requiere un trámite mayor y muchas veces engorroso. Y trataremos de instalar la mayor cantidad de radares o incorporar la mayor cantidad de radares en virtud de esta ley, la mayor cantidad para que su utilización en el tiempo sea la menor posible. Es decir, una vez que logremos, yo hablaba a los diputados presentes de la comisión que lo que tenemos que modificar aquí es una conducta general en la manera de conducir. No la prevención en determinados sectores, sino que el conductor desde el momento que se suba el auto, hasta que llegue a su destino, sepa que tiene que respetar las normas de tránsito. Logrando esa concientización, logrando que la mayoría transite respetando las normas de tránsito y que las excepciones sean aquellos que las violan, vamos a lograr cambiar esa conducta y la utilización de los radares será en el corto tiempo. Siempre digo, por mi termino, aquellos que dicen, deberían haber controles viales, más controles viales de la policía en la ruta. Ojalá no haya ningún control vial y ese personal, ese recurso humano, esté destinado a cuidar la seguridad en otros ámbitos. Porque si todos respetaran las normas de tránsito, no debería haber controles viales. Si todos pasaran por un pueblo a 60 kilómetros por hora, no debería haber controles viales. Así que tomemos conciencia todos, esto va a ser una herramienta necesaria, fundamental y de vanguardia para hacerlo. Bueno, teniendo en cuenta la particularidad de nuestra provincia que cuenta la fauna, que es un factor más que se agrega a todo esto, ¿va a haber más presencia de funcionarios policiales controlando el tránsito o concientizando hasta que se logre este objetivo? Estamos trabajando junto al Ministerio de Ecología en las áreas sensibles y hemos provisto también de cinemómetros en esos lugares donde ocurren, donde hay cruces de fauna y ocurrieron los últimos accidentes que han tomado estado público para lograr disminuir la velocidad de aquellos que conducen en esa zona para precisamente evitar estos accidentes, prevenir estos accidentes y evitarlos en la medida de lo posible. Todos los accidentes de tránsito en un 99% intervienen en el factor humano y la irresponsabilidad es la clave o la irresponsabilidad es lo que prima en cada uno de ellos. Generalmente la velocidad, la distracción, la fatiga son los mayores factores que producen accidentes de tránsito. Entonces, estar atento a las normas de tránsito y atento a las contingencias del tránsito hacen a la conciencia en el circular de cada uno por las rutas y arterias de la provincia.